En relación al día viernes, 17.45 horas, se toma conocimiento del secuestro de un automóvil, puntualmente un Fiat Palio, cuyo titular es una mujer que tiene domicilio en la localidad de Mendiolasa, departamento Colón. Este vehículo es gemelo, por dominio, por chepa patente con otro, fue encontrado en el camino paralelo a la ruta 19, a la altura del kilómetro 2.16, tras consultar con el magistrado de turno, ordena de que sea secuestrado, ya que posiblemente haya sido utilizado para cometer un ilícito en perjuicio de Carlos Rogoni, de 35 años, y Silvio Marcelo Comar, de 30, ambos domiciliados en este medio, empleados de una empresa, una distribuidora de aquí de esta ciudad, de la cual es propiedad de Carlos Pagani, hecho el cual tuvo lugar el día jueves próximo pasado, sobre la ruta que comunica la localidad de Villa Concepción del Tío, con Balnearia, pero en jurisdicción de la comisaría de Balnearia. Fue un asalto a mano armada, en circunstancias de que un camión de esta distribuidora circulaba de Balnearia hacia Arroyito, es interceptado su paso por este automóvil, aparentemente, al detenerla en marcha el camión, se bajan tres masculinos armados, los cuales le sustraen un monto de dinero, del cual no tengo precisiones, son atados, colocados en la parte trasera del camión, ya que es tipo térmico, y a posterior, el camión es abandonado entre la localidad del Tío y Villa Concepción, en donde una persona que, conocido de estos dos hombres, para y advierte de que estaban encerrados en la parte de atrás, les abre, y bueno, allí toma conocimiento la policía del Tío, pero bueno, por una cuestión de jurisdicción, estas actuaciones son giradas a la Fiscalía de Mortero, que tiene injerencia en la ciudad de Balnearia, ¿sí? Sí, el sábado a la una de la mañana, se toma conocimiento que en intersección de calle Alfonsín y Falucho, dos hombres, encapuchados, tras usar la violencia física contra un menor de 15 años de edad, domicilado a Quinas Rollito, le sustraen un celular, este menor estaba en compañía de otro menor más, en esa intersección, estaban sentados en el cordón de la vereda, son sorprendidos desde atrás, puntualmente al primer menor, al de 15 años, y lo golpean, resulta con lesiones de carácterles, se constituye un móvil en el lugar, a posterior a la madre, y radica la correspondiente denuncia a 15 de policía. A las 5 de la mañana del día sábado, en calle Rivadavia, 25 de mayo, un accidente de tránsito, protagonizado por un volvado en gol, conducido por Boco José Nicolás, de 19 años, domicilado en Arroyito, el cual circulaba por Rivadavia, de norte a sur, al llegar a la intersección de 25 de mayo, por causa que se tratan de establecer, colisiona con una camioneta Toyota Hilux, la cual circulaba por 25 de mayo, de este a oeste, y era conducida por Norberto Ciancia, de 59 años. Como consecuencia de este accidente, resultan con lesiones de carácter reservadas, los ocupantes del gol, los que fueron hospitalizados, resultaron con cortes en la cabeza, y pérdida de memoria. Por eso quedaron en observación, entiendo que su estado de salud por estas horas es bueno, no corren peligro su vida.